sobre medios independientes. Bueno, yo voy a enfocar esto precisamente desde el ángulo de la libertad de expresión, no desde la causa judicial en sí misma. Bueno, en primer lugar, ya hemos presentado un proyecto la semana pasada, creo que el viernes 11, de repudio a la detención de los dueños del grupo Indalo. ¿Por qué? Porque es evidente que se trata de una persecución política enmascarada en una decisión judicial. Entonces, persecución política que tiene como objetivo limitar la pluralidad de voces. Y el límite a la pluralidad de voces implica un ataque directo a la libertad de expresión. No hay libertad de expresión con hegemonía de voces. Hay libertad de expresión en la medida en que hay pluralidad de voces. Además, esto es violatorio incluso de normas internacionales y de normas regionales. La Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 3, inciso 3, establece claramente que una de las limitaciones a la libertad de expresión es precisamente la injerencia de los poderes ejecutivos en causas judiciales que están dirigidas contra medios de comunicación o propietarios de medios de comunicación. Vale hacer una aclaración. Nosotros lo que planteamos es, de ninguna manera nos entrometemos en el procedimiento judicial. Esto es una cuestión de otra naturaleza. Nosotros decimos que lo que no puede ocurrir es que esté limitada la libertad ambulatoria de los propietarios de los medios de comunicación, porque apunta claramente a una actitud de censura o de persecución. Entre otras cosas, nos tomamos de un antecedente que me sugiero que sea analizado, incluso desde el punto de vista judicial. ¿Ustedes recuerdan cuando fue detenida la señora Ernestina Herrera de Noble? 17 de diciembre del año 2002. Fue detenida por el juez Markevich, que después fue echado. Exactamente. Al día siguiente de esa detención, en una causa penal, no vale la pena, al día siguiente los medios de comunicación del Grupo Clarín plantearon esto como un ataque a la libertad de expresión, más allá de la naturaleza de la causa penal. Y es más, argumentaron frente a la Cámara, que le dio la libertad, creo que seis días después, argumentaron los que representaban a la señora de Noble, no sólo del punto de vista vinculado estrictamente al delito que se le imputaba, sino a la naturaleza que tenía en términos de persecución a la libertad de expresión, esa detención, que es lo que está en discusión acá, la detención preventiva de Cristóbal López y de de Sousa. Reitero, desde el punto de vista de lo que es la defensa de la libertad de expresión. Entonces nosotros recogemos parte de esos argumentos. La jurisprudencia de ese caso. La jurisprudencia de ese caso. Y decimos, sí, efectivamente. Pero además está... Es más, y además, por supuesto, intervino la CIP, intervino ADEPA, es decir, porque efectivamente, desde ese ángulo, podía interpretarse como un intento de limitar la expresión de un grupo empresario periodístico. Está bueno que no existen los delitos, porque esto va más arriba. Claro, efectivamente. Ahí no hablan ni del delito de la señora de Noble, que no lo cometió, ni tampoco de este delito que está entrando. Pero con un agravante que acaba de señalar el doctor Beraldi. En aquella oportunidad, creo que era presidente Dualde, sí, por la fecha. Y no era el kirchnerismo, vamos a aclarar. No, claro, no era el kirchnerismo, era presidente Dualde. Por supuesto, el presidente Dualde me hizo mención a la causa, porque lo insólito de todo esto, y lo que afecta efectivamente el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, es la intervención del presidente de la nación. Que de manera muy desembozada dice, bueno, a este grupo, por supuesto, y con distinta vara, porque él dice hay que cobrarle impuesto, bueno, que empiece el correo por devolverle a los argentinos lo que le debe. Todos sabemos lo que el grupo Macri le debe a la sociedad argentina en materia fiscal. Pero además te voy a dar otro dato. Pero además, Leopoldo, hay que ir con una ley. Pero hay que ir con una ley que hizo Mauricio Macri siendo jefe de gobierno político. Pero además te voy a decir, este no es el único medio que está en esas dificultades. Sí es el de mayor tamaño. Pero el Estado no interviene en otras circunstancias. Por ejemplo, Radio El Mundo, que está acá al lado. Radio El Mundo no le paga el personal, no paga cargas sociales, no paga IVA, no cumple con ninguna obligación de carácter fiscal. Ninguna. Elena Kohn no se mete con Radio El Mundo. Nadie se mete con Radio El Mundo. Entonces digo, es evidente... Los colegas de Radio del Plata que están pasando por una situación que le han rebajado 50% del salario. Yo no te podía hacer una larga en relación. El Radio América nadie se metió y desapareció. El Radio América desapareció, etc. Pero digo, es evidente, más allá del tamaño de cada uno de estos grupos, que acá hay una actitud de persecución. Por eso hemos presentado este proyecto en la Cámara de Diputados y lo queremos tratar el día 24 de mayo. Y además vamos a acudir a los organismos internacionales. Porque claramente hay una actitud persecutoria donde interviene el Poder Ejecutivo manipulando, como acaba de señalar el doctor Beraldi, al Poder Judicial. Durante el fin de semana también, el Manifiesto Argentino, que es un grupo muy grande con representatividad de toda la Argentina, que nació ya por el 2001, pero que ha tomado mucho impulso, justamente también hizo este durísimo documento. El Manifiesto Argentino, ante la declaración de quiebra de hoy el combustible, principal compañía del Grupo Indalo, junto a todos los ciudadanos y ciudadanas que conformamos el campo nacional y popular, repudiamos enfáticamente la nueva burda maniobra del Partido Judicial, que tiene por objeto acallar indirectamente a uno de los pocos grupos de medios de comunicación disidentes e impermeables a la cooptación de parte del Poder Ejecutivo Nacional y sus mandantes. Después se expresa a través de una caricia, un documento muy duro, pero está Alejandro Mosquera, que es integrante, como te va Alejandro, gracias. Que, bueno, redactaron este duro documento, ¿no? Sí, con una preocupación y siguiendo el razonamiento que estaba haciendo recién Leopoldo y ante los otros intervinientes. ¿Qué nos parece a nosotros? Que hay una gravedad en la situación, porque no es el único caso. Hay algo sistemático de este gobierno de perseguir a las voces que cuestionan el modelo político, económico y social que están llevando a cabo. Creo que hay un momento distinto en nuestra modesta apreciación. Vemos al gobierno débil, producto de todo el cuadro que se estaba analizando en la primera parte, pero cuando está débil el poder real, sus mandantes, los que lo llevaron al gobierno, le están pidiendo que haga el trabajo sucio en todos los niveles. Y el trabajo sucio significa ir al fondo monetario y después respetar las condicionalidades que nos ponen, es justamente llevar el precio del dólar a lo que lo están acompañando ellos, a eso y producir el ajuste. Pero también es, ¿no es cierto?, acallar una cantidad de voces. Y a nosotros nos preocupa porque es un elemento más del achicamiento de la democracia. Es un elemento más de una calidad en baja que tiene la democracia en la Argentina. Entonces, esos elementos para después reconstruir todo eso, cada vez más difícil. Y queremos decirlo también, yo sé que están todos nosotros, pero quiero remarcarlo por el manifiesto. A nosotros nos preocupan mucho también los trabajadores de todos los medios. Nosotros creemos que en estos dos años hubo mucha persecución, no solamente contra los medios, sino contra los trabajadores. 3.000 trabajadores de prensa quedaron en la calle. Todos esos que levantaban la voz con un carácter independiente eran perseguidos. Y este riesgo, como un montón de medios, sí por supuesto los del grupo Índalo, pero también con otros medios, están en riesgo de la situación. Por eso no tendría que ser un esfuerzo solo, ¿no es cierto?, de los que cuestionamos al gobierno, sino de aquellos que tienen conceptos democráticos sobre la Argentina. Porque no hay democracia si se acallan las voces disidentes. Más en un momento donde hay una idea de que hay diálogo. En la Argentina vienen sustentándolo, como bien lo decían ustedes. Es un diálogo de sordos, porque es el diálogo de la imposición. Entonces, que hayan voces que puedan conversar con nuestra sociedad, explicándolas las cuestiones que pasan. Como vos decías, lo del caso Maldonado. Pero también esto que está ocurriendo con la economía, porque los medios de comunicación están llenos de economistas neoliberales que presentan que lo que se hace es la única salida. Entonces, es muy importante, ¿no es cierto?, que rescatemos, defendamos, porque en el fondo es defender la libertad de expresión, como muy bien decía Leopoldo, es defender la democracia y no permitir que se siga achicando. Además, hay que decir algo, nosotros somos periodistas, no políticos. Y en realidad, no es que cuestionamos el modelo. Hablamos y mostramos los resultados del modelo. La realidad. Y a partir de eso, la gente elige o no entender lo que le estamos aplicando. No, como periodistas tenemos derecho también a tener opinión. Tal cual, por supuesto. Pero más allá de la opinión, le molesta al gobierno que se muestren las cosas. Eso es lo primero. Como recién ahora se están dando cuenta. Bueno, doctor Meraldi, y entonces a partir de esta presentación, ¿qué? Porque como dice Leopoldo, también a organismos internacionales se va a recurrir, ¿no? Por supuesto. Yo quiero aclarar también que justamente lo que planteaba acá el diputado Moró es lo que planteamos en nuestro escrito. Es decir, acá hay una situación de gravedad institucional. No es solamente una cuestión referida a mis defendidos, sino que estamos tutelando la libertad de expresión. Entonces, va a haber un recurso extraordinario que esperamos que se abra oportunamente. Hacemos una recusación de estos jueces y ofrecemos una serie de elementos de prueba muy contundentes. Doctor, perdón, ¿por qué lo recusa? ¿Por qué es causal? Hay una estándar jurisprudencial que es de temor objetivo de parcialidad. Y ese temor objetivo de parcialidad se satisface de una manera muy concreta, en este caso, por todos estos antecedentes y por la doble vara que han utilizado. Es decir, en un mismo expediente dicen una cosa y después dicen otra totalmente contraria. Y esa es la manera más clara en donde uno puede advertir arbitrariedad y parcialidad. Porque ya no es mi criterio. Si un juez dice justamente una cosa y al momento siguiente dice otra, bueno, entonces estamos frente a una contradicción. Doctor, ¿qué pasa con la ley de medios que el propio Mauricio Macri, siendo jefe de gobierno porteño, había... Primero con DNU, después aprobada por la legislatura, sigue en vigencia y que en uno de sus artículos justamente habla de lo que no se puede accionar vía judicial contra los medios por deudas impositivas. Bueno, esta es otra de las arbitrariedades más que se cometen. Y que bueno, y que prueban como el gobierno, insisto, tiene una doble vara. Respecto de este grupo de personas, todo está mal, no tienen derecho y no pueden ni siquiera estar protestando. Por eso también vamos a plantear mañana, ante la primera instancia, que la interposición de este recurso extraordinario determina el cese de la prisión preventiva. Y eso es lo que también vamos a reclamar. Bueno, gracias doctor Beraldi. Obviamente vamos a seguir ocupándonos porque es un tema realmente escandaloso y no solamente por la forma en que han puesto presos los dueños de este grupo, sino porque el gobierno, así como ha avanzado, avanza contra la justicia y avanza contra otros, mostrábamos recién la denuncia insólita al CEPI por haber recurrido a la justicia, ¿no? Avanza también contra medios de oposición críticos a los que no quiere ver. Gracias Leopoldo, como siempre. Agrega a eso la tapadera de hoy de Ercolini, que de manual sacó el procesamiento de Cristina Quina. Con poca repercusión. Bueno, pero claro, la gente está... Parece que se equivocó, era para mañana, por el tema de las LEVAC. No, pero sabe... Era para mañana, para la tapa del miércoles. Ojo con el tema de las LEVAC, no esperemos para mañana noticias. Mañana se producen las compras, ventas, etc. Las noticias sobre la repercusión que va a tener este tema de las LEVAC recién van a ser a partir del miércoles. En realidad, en vez de martes negro, hay que hablar del miércoles negro. Bien, gracias Alejandro, un gusto, gracias doctor Verazzi.